Desde muy temprana edad, Andrés Martínez ha tenido que pasar por más de 40 cirugías para la reconstrucción de su estómago luego de haber consumido soda cáustica. En cumplimiento con uno de sus más grandes sueños, la seccional de protección de servicios especiales de la Policía del Magdalena Medio le permitió ser policía por un día. Estamos realizando una actividad de prevención y de impacto con Andrés Martínez, un niño de 12 años que desde temprana edad consumió una sustancia química que le ocasionó que tuviera que ser intervenido quirúrgicamente en repetidas ocasiones, aproximadamente 40 veces. Por este motivo y con el fin de cumplirle el sueño de ser policía, el día de hoy la seccional de protección y servicios especiales realizó una actividad en el comando de departamento con el fin de cumplirle el sueño a Andrés y hacerlo un policía por un día. Con total felicidad, Andrés agradece este gesto en donde por un día le permitieron proteger y ayudar a la comunidad de Barranca Bermeja, motivos que desde muy pequeño lo han llevado a soñar con ser parte de la Policía Nacional. ¿Cuántos añitos tienes? 12 ¿Y dónde estudias? En el Instituto John F. Kennedy Andrés, te han hecho una serie de cirugías, ¿cuántas han sido en total? 46 ¿Qué quieres ser cuando grande? Policía ¿Quieres ser policía y por qué quieres ser policía? Porque a mí me gusta ayudar a las personas, me gusta ayudar a las personas para que se sientan bien y estar protegidas. ¿Cómo te sientes siendo policía el día de hoy? Bien, muy contento. Mirley Pérez, madre de este menor, agradece a quienes hicieron parte de este sueño y asegura que Andresito, como le dice de cariño, desde muy pequeño ha tenido que pasar por situaciones que lo han llevado a luchar por su vida y su salud. Andrés Martínez es Andresito, por cariño le decimos es así. Es un niño que desde muy temprano ha soñado con ser policía y pues gracias a Dios hoy su sueño se está haciendo realidad pues porque está en este lugar, los está conociendo y sé que está muy contento de estar compartiendo hoy acá con ustedes. Bueno, Andrés es un niño muy, pues gracias a Dios es un niño muy inteligente, sobre todo valiente. Andrés no solo cumplió sus 12 años sino también su sueño más deseado, ser policía por un día.